Y ahora ya vamos a pasar al capítulo 2, en el que comienza con el juicio a Jaime Lannister cuando llega a Invernalia, con una mano, y que ya me pensaba que iba a morir en ese mismo capítulo, tal cual. Vuelvo, es que no voy a repetir más, pero me parece súper falso, o sea, Jaime Lannister jamás se habría presentado él solo en Invernalia, en un sitio donde sabe, en teoría, que lo van a ahorcar según llegue. Vamos a ver, el Jaime Lannister que conocemos de las primeras temporadas no, pero conforme pierde una mano cambia el tema y cuando ve que Cersei lo que quiere es gastarle la broma a los Siete Reinos para quedarse, que le dice que ellos se maten, que iremos nosotros a rematar a los supervivientes. Jaime dice, estás traicionando, porque aunque... Sí, 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 hasta ahí todo eso correcto. Él sigue teniendo su honor y dice, bueno, pues me voy yo. Yo lo veo totalmente lógico con el ritmo del personaje de las primeras temporadas. Pero es que el personaje, o sea, los Starks no saben cómo ha evolucionado ese personaje. Ellos no, pero él va diciendo, pero fíjate, yo creo que va diciendo, si me matan, me han matado, lo que no voy a hacer es quedarme en Desembarco de Rey viendo cómo muere todo el mundo en los Siete Reinos. Pero no es coherente. La última visión que los Starks tienen de él es ser la persona que tira a Bran por la ventana y lo deja paralítico. La persona que secuestra a Arya y la lleva a Desembarco. La persona... Sansa. Ah, Sansa, perdón. La persona que le corta los talones a Ned y lo encarcela antes de su ejecución para que le corten la cabeza. A ver, a ver. Y seguimos. Lo más lógico es que se hubieran cargado a Jaime nada más llegar. Pero Tyrion está allí también. Y yo creo que él, de verdad, que el personaje lo ha pasado tan mal que cuando ve los planes de Cersei dice, mira, yo aquí no me voy a quedar. Entonces, me voy. Me voy y si me matan, que me maten. Sí, todo eso sí. Pero ahí la serie juega con que tú, como espectador, sabes cómo ha evolucionado el personaje hacia mejor, pero lo cierto es que los Starks, el recuerdo que tienen de él, es la persona que ha aniquilado a la mitad de su familia. Y se ha cargado a la mitad de la familia. Pero bueno, ahí está. No me cuadra. Pero bueno, aún así hay un juicio y se intenta más o menos edulcorar, diciéndolo Tyrion y Brienne en defensa suya y vale, pues. De hecho, se salva porque Brienne da la cara por él y dice, yo me responsabilizo de lo que pueda o no puedo hacer y Sansa dice, vale, pues yo confiaría mi vida en Brienne. Así que, eso sí, pero que me pareció un poco incoherente. Y el resto del capítulo, infinitamente mejor que el primero. Sí, porque por ejemplo, empieza a salir Hendry en la armería y va a verlo y le dice, oye, me tienes que hacer un arma. Y el otro sigue teniendo la visión de Arya cuando era una niña. Y dice, pero ¿dónde vas a que te haga yo un arma? A irte a luchar con quién. ¿Con quién vas a luchar? Si eres un moco así. Y la otra empieza a lanzar a un coche. A lanzar cuchillos. En plan de, sí, sí, me parece estupendo, estoy, vamos, en esta si es esperando a que me des el arma. Y claro, el otro se queda como diciendo, pero ¿qué está pasando aquí? Y ahí se da cuenta de lo que ha cambiado Arya. Sí. Y luego se da un poco más de cuenta de lo que ha cambiado. Sí, ese es el punto en el que la gente se ha echado más las manos a la cabeza con este capítulo y es porque todos, en algún momento, yo me alegro un montón por ella, tengo que decir, bueno, ¿quién nos iba a alegrar? ¿Vale? Pero que todos se pensaban que Arya en ese aspecto seguía siendo una niña, la niña de la primera temporada. Claro, hay que tener en cuenta que Arya ha crecido mucho. Lo que pasa es que como es la más bajita de casi todo el reparto, parece que sigue siendo una niña, pero ojo con Arya, ¿eh? Y ella lo que tiene claro es que, oye, vamos a morir, pues al menos antes de morir, he hecho un polvajo. Sí, tal cual. Después del juicio de Jaime, Daenerys no está precisamente contenta con el tema de que no vayan a llegar las huestes de Desembarco del Rey e Invernal y entonces está un pelín cabreada con Tyrion y cuando yo pienso que le va a poner la cabeza en una pica y el resto se lo va a echar a los dragones, yo ahora voy a hablar con ella y le dice, mira, este tío me quitó a mí el puesto, que yo tendría que ser tu mano y no él, pero tiene más cabeza que yo, así que perdónalo, no lo mates y ve a hablar con Sansa. No seas orgullosa, no tanto, ve y habla con ella. Y ahí hay un encuentro muy esperado por mi parte porque no sabía muy bien qué iba a pasar porque ellas, como no van a sacar la espada porque ninguna tiene, pues a ver qué discurso van a tener y no llegan a nada, pero llega un momento muy chulo también en el que aparece Sion en la sala y Sansa dice, oh Dios mío, alguien de la familia que vuelve. Y yo creo que es el primer y único abrazo que se lleva Sion en todas estas temporadas. Es que piensa, vamos por partes. Sion para ella era un hermano más y además se llevaban muy, era de los pocos personajes que se llevaban bien con Sansa. Pero dentro de que luego se empezaron a llevar mal otra vez. O sea, vamos por partes. La parte del diálogo entre Sansa y Daenerys demuestra otra vez como mientras un personaje ha evolucionado, o sea, mientras Sansa ha pasado de ser una niña pija, egoísta y malcriada, se ha convertido en una reina. O sea, se ha convertido en casi el mejor personaje de la serie. Creo que a día de hoy es el personaje más inteligente que hay en la serie junto a Cersei. Te encuentras ese personaje enfrentándose verbalmente a una psicópata, que es Daenerys. Y cuando más o menos empiezan a acercar posturas, claro, sale el tema de, ¿y qué va a pasar cuando yo me siente en el trono? ¿Qué va a hacer el norte, no? Me va a rendir pleitesía y Sansa le dice, ni de coña. O sea, tú, el norte es el norte, el norte vamos nosotros, vamos por libres. Y claro, rápidamente Daenerys ya le echa la mirada de, pues, ya hablaremos. Y he comentado otro tema que demuestra otra vez su problema mental. Y es como, después de que Tyrion le haya aconsejado brutalmente bien en las dos o tres temporadas anteriores, que ha sido él un poco el que la ha sacado de las islas al otro lado del mar. Sí, porque en ese aspecto ella es muy cabezona cuando ve que él se ha equivocado. Él confía en Cersei y, claro, Cersei una vez más le vuelve a engañar. Sí, Cersei la verdad es que muestra su carta desde el principio. Yo lo que no, vamos, yo en ningún momento pensaba que iba a llevar ni un ejército allí. Pero fíjate, un solo error provoca que Daenerys esté planteándose seriamente, ya no solo el quitarle como mano, sino el matarlo. Es que es tan lamentable. Bueno, el matarlo ya no sé, yo lo he dicho porque es lo más fácil que puede hacer ella. Pero sí está muy enfadada con ella. Pero es lamentable. O sea... Porque está ofecada en el trono y no ve nada más allá del trono. Entonces todo lo que sea un no a ir ella al trono, pues se enfada en ese aspecto. Es muy niña pequeña en ese sentido. Pero es que es una persona que te lleva años, ya han pasado varios años desde que se conocen. Aconsejándote y aconsejándote bien. Y ha demostrado la lealtad que te tiene. Pero fíjate, escúchame, fíjate, no me acuerdo en qué temporada fue cuando se enfadó con Yorah. Sí, 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 lo mismo. Porque descubrió que... A ver, se descubre que Yorah al principio intentó matarla. Y que aparte había vendido esclavos o algo así. Sí, sí, sí. Y entonces ella dice... O sea, como hizo con Yorah, iba a hacer con Tyrion. No te voy a matar, pero fuera de mi vista. Porque si me vuelvo a cruzar contigo no me lo voy a pensar dos veces. Entonces es como que con la poca gente que ha podido confiar a lo largo de su vida, al final le han engañado por una o por otra. O sea, ya no pasa. O sea, igual que antes era como bueno, le perdono, tal. Llega un momento que no, que no les pasa. Que no es que esté bien hecho. Sino que el personaje ha aprendido que en el momento en que hay algo que no le cuadra, que dice, bueno, pues... Fuera de mi vista. Es que me parece tan... Es que es un egoísmo tan puro. O sea, un egoísmo tan cruel. O sea, es que no veo a ese personaje tan negativo como lo ves tú. O sea, hay cosas que sí que te las veo, pero... De verdad que, o sea, más que una reina, es que se va a convertir en una dictadora. Si llega al trono, se va a convertir en una dictadora en la que si la gente no la adora, la va a pasar por la parrilla. O sea, es que va a prender fuego a todo aquel que no esté de acuerdo con todas las decisiones que ella tome. Puede ser terrible. Terrible que termine gobernando. De todas maneras, yo creo que si ella llega al trono, si llega, que no lo sé, ya no lo tengo claro. Cuando empezamos la temporada, bueno. Pero ahora que vamos con el tercer capítulo, ya no lo tengo tan claro. Si llega, va a ser con Jon. Porque no lo hemos dicho en el resumen del primero, pero el final del capítulo también es Sam hablando con Jon en la quinta. Y comentándole que es el sobrino de Daenerys. Que es familia, que es el ego que nunca ha sido un bastardo, y que es Aegon Targaryen. Exactamente. Y él además se lo cuenta a ella, me parece que es en este capítulo, le cuenta la verdad. Y en ese punto, cuando están hablando de la cripta, es cuando yo me di cuenta de verdad que ella es cabezona más no de poder, porque ella solo le ha quedado claro de todo el discurso, que él tiene opción a subir al trono. Pero ya no solo eso, le dice, claro, me estás diciendo esto, y aquí lo único que tiene pruebas es tu amigo... Y tu hermano. Y tu hermano. A ver, también quiero decir, a él, vamos a ver, a él se lo han contado todo, le han explicado las cosas, también en ese aspecto me puse en su jugada en su momento de decir, ¿en serio me estás diciendo que ahora resulta que no eres bastardo de toda la vida, sino que eres primo mío y que tienes derecho a... No, primo no, sobrino. Es verdad, sobrino. Se está tirando a su sobrino. Esa, bueno, cuanto más primo más me da de ritmo, pues esto lo podemos arreglar al sobrino también. No solamente me estás diciendo eso, sino que eres el único varón vivo de la familia, y que eso quiere decir que te puedes quedar con el trono con el que llevo luchando y quemando el país, así, por donde voy. ¿Y quién te ha dicho eso? A mí eso me hizo mucha gracia, pero bueno, ¿y esto de dónde sale? Y dice, no, me lo ha dicho mi hermano y mi mejor amigo, y claro, a la otra se queda como, ¿no ves que es un poco extraño que me lo estés contando? O sea, entiendo las dos partes. Por cierto, aquí, o sea, se da por hecho que los Tarkarien son legítimos, herederos al trono... A ver, yo sé de lo de los legítimos, no... Es que la palabra legítimo desaparece en el momento en el que tú, o sea, tu familia, ha perdido la guerra... Sí, pero el problema es que allí nunca olvidan. Es que el tema, ahora mismo... Es como en Desembarqueo del Rey, en ningún momento olvidan nada, aunque hayan pasado 100 siglos, y tú no lo hayas vivido tus padres y tus abuelos tampoco. Claro, pero que realmente no es... O sea, legítima se considera ella. O sea, ella. A día de hoy, o sea, a día de hoy, tal y como está la serie, el legítimo heredero al trono es Gendry. ¿Por qué? Porque los Lannister son los que están gobernando y él, pese a que observa a un bastardo que está vivo de Robert, es Gendry. O sea, Gendry debería ser el rey que se sentara en el trono. Sí, y lo de legítimo tuviera sentido. Sí, exactamente. Pero, obviamente, Gendry no va a terminar en el trono. Pero que si nos ponemos a hablar de legítimo rey, es Gendry. Pero porque también Gendry es muy secundario. No, hombre, que no va a ser él. Pero en los libros se llega a jugar con la posibilidad, ¿eh? Sí, eso sí. Pero aquí no, o sea, no va a ser él. Pero sí que es cierto que reina los Lannister, el rey era Robert, el rey debería haber sido Gendry después. Pero bueno, hay que dar la cosa. Y luego hay una reunión que hacen con todos los cabezas principales de los distintos puntos del ejército de Invernalia y mientras están todos discutiendo, yo me pongo aquí, tú te pones allí y el otro más allá, Bran dice, a ver, relajaros un poco porque el rey de la noche va a venir a por mí, porque soy el cuervo de tres ojos y conozco su pasado. Si me mata a mí, borra su historia. La gente no va a saber de dónde sale. Y claro, se quedan todos como, ah, pues, bueno. Y entonces Theon se ofrece junto con los Greyo y con su guardia a proteger a Bran hasta el final dentro del castillo, que es un gesto también muy chulo. Porque es como que quiere redimirse con la familia Stark, que es la que ha sido su familia desde siempre. Y ya pasamos a la parte más chula del capítulo, que es cuando se juntan un montón de personajes en torno a una chimenea, cuando están esperando que la guerra empiece y los llamen para presentar las armas. Y ahí es donde yo digo que es una reunión de personajes secundarios, en realidad. Bueno, también están Jaime y Tyrion. Sí, pero tienes a Podrick, tienes a Tormund, a Brienne... Está Davos y luego están Tyrion y Jaime. Y ahí es donde digo que queda muy patente que las reuniones del primer capítulo están muy mal hechas, muy mal trabajadas y muy mal rodadas. Y en cambio, una reunión de personajes secundarios que en teoría te debería emocionar menos que las reuniones de personajes principales te despierta infinitamente más emociones porque hay un momento en el que ves están todos, en realidad todos están asumiendo que van a morir. Lo tienen claro. Se reunían alrededor de la chimenea, están decaídos, están contando historias y Podrick empieza a cantar una canción que es una pasada. Empiezan a hablar de las gestas que ha hecho cada uno. Tyrion empieza a presentarlos a todos. Y cuando llegan a Brienne, ellas les dicen no, yo es que no soy... Yo no soy Ser, yo soy Lady. Porque soy mujer y no puedo. No me dejan ser caballero. Y la nombran caballero ahí que dices, cómo mola esto. Todo el mundo aplaudiendo, Tormund que se pone de pie ahí a aplaudir. Bueno, pero es que Tormund ya no sabe cómo iba a ser Brienne. Tormund ahí que está contando la historia de cómo una gigante le dio de mamar. O sea, te cuentan unas cosas que tú ya las conoces. O sea, ya conoces todas las historias que están contando porque ya lo has visto. Pero se las están contando entre ellos y mola una barbaridad. Te emocionas con ese escenario un montón. Yo creo que es la mejor parte del capítulo. Y ya conforme acaban ese punto, suenan las... Las alarmas. Las alarmas de que el ejército está llegando, que la guerra es inminente. Y por ejemplo, Sam busca a Yora y le entrega la espada de su familia porque dice yo no puedo con ella pero quiero que alguien haga algo por ella.